Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Tengo un coberito blanco, santa y mi palanero Me la pasa todo el día, baile y baile en el gran hilo Corre, corre de su lado, la gallina colocada Porque el día y el día y el día y la tiene ganada ¡Eso! ¡A gozar con la fiesta de Héctor Ferreira! Tengo un coberito blanco, santa y mi palanero Me la pasa todo el día, baile y baile en el gran hilo Corre, corre de su lado, la gallina colocada Porque el día y el día y el día y el día y la tiene ganada ¡A gozar con la fiesta de Héctor Ferreira! ¡A gozar con la fiesta de Héctor Ferreira! ¡A gozar! ¡A gozar! Gracias por ver el video.